África África pertenece nuestra parte de CAI Eso se presiente en todo lo que hay Aquí nace un continente, una forma de cantar Hecha del ritmo caliente, diferente a los demás África es un continente y ahí empiezo a cantar Ay, yo le di un duro al barquero Que por pasar la barca hay verde Que yo le di un duro al barquero Que los amores de Navarra Que son cabros, pero son buenos De aquí nace la mirada mora La herencia viene de la mar Hay mensajes, me traen las olas Desde la bahía yo me pongo a ensoñar África es un continente y ahí empiezo a cantar No importa de a dónde vengas Ni tampoco dónde van Hay seres en puma de olas O una barquilla, darte más ¿Cuánto tiempo hace que por CAI no vuelto a pasear? Quiero vivir y mundir, que yo te pago de chau Que si tu madre no quiere Y el que di la o que di la o Y el que di la o que di la o Y el que te tronca decir Que yo te quiero y todo lo que yo me puedo pedir África pertenece a parte de CAI Eso se presciente en todo lo que hay Aquí nace un continente, una forma de cantar Hecha de ritmos calientes, diferente a los demás África es un continente y ahí empieza a cantar África es un continente y ahí empieza a cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!